Petro agitó bandera del M19, la mostró en tarima y envió mensaje. Va a seguir levantada. Durante su discurso en las marchas por el 1 de mayo, el presidente contó que el día cívico del 19 de abril fue porque el día en el que le robaron las elecciones. Durante el discurso que el presidente Gustavo Petro opreció la plaza de Bolívar de Bogotá, donde se concentraron los manifestantes de las marchas del 1 de mayo por el día del trabajo, algunos ciudadanos sondearon la bandera del M19, guerrilla de la que el mandatario hizo parte. Albert Saldiepe Estaba recordó el 19 de abril de 1970, fecha por la que se creó el movimiento 19 de abril. Decían que porque el presidente convocó un día cívico el 19 de abril, que es porque el día que nací. No, es porque es el día que le robaron las elecciones a Colombia, el 19 de abril de 1970. Volvimos a ganar las elecciones el 9 de diciembre de 1990. Fuimos a la fuerza mayoritaria de la Asamblea Nacional Constituyente, dijo. Según Petro, esa bandera que ahora dicen que está prohibida, que ahora dicen que no podemos sacar, que es un pecado el movimiento político que levantó esa bandera, después de que habían asesinado a Carlos Pizarro, después que había desaparecido Jaime Bateman, después que habíamos andado en cadena por los páramos de Colombia gritando libertad y democracia, después de que tantos centenares de muchachos y muchachas que querían un mejor país murieron después del exilio, después de la tortura, después de las cárceles. Esa misma bandera que era la bandera del pueblo el 19 de abril de 1970, cuando le robaron las elecciones al ANAPO. Esa misma bandera volvió a trompar el 9 de diciembre de 1990 y ganó la mayoría de la Asamblea Nacional Constituyente. Y envió un mensaje contundente sobre ese símbolo del 19 que había sacado en otro día. No, señores de la oligarquía, esa bandera no se guarda, no se esconde. Esa bandera se levanta y va a continuar levantada.